¿Qué es la Dirección Regional de Salud? Y como siempre nos acompaña el Ejército Peruano y la Policía Nacional. Son 600 personas adultas mayores que debemos visitar hoy. A ellos se les hace primero un tamizaje para saber si hay síntomas o no. De acuerdo a lo que encuentren en la exploración se hace la prueba rápida y en el caso de necesitarlo se administra tratamiento con ivermectina que como ya hemos comentado antes es una de las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud para manejo ambulatorio y que adicionalmente tiene la ventaja de ser de fácil cumplimiento por la dosificación única. Existe tratamiento suficiente, pruebas rápidas suficientes para poder administrarlas. Adicionalmente los equipos de respuesta rápida tienen la tarea de explorar otras comorbilidades o alguna otra necesidad de salud dentro de la vivienda que están visitando para contactar rápidamente al servicio de salud que tenga que asistir. Adicionalmente estamos llevando también vacunas contra influenza y neumococos para administrarlas a este grupo de población y protegerlos justamente con la neumonía producida por estos agentes. ¡Gracias!